Resultados, goles y tabla general jornada 16, torneo Guardianes 2021. Esto es Home Food, quédate porque ya iniciamos. Arrancamos en el Estadio Cautemoc, en donde la Franja del Puebla empató a cero goles con los Pumas y la verdad dejaron mucho que desear en este partido. Los solos de Tijuana en el Estadio Caliente derrotaron por la mínima al Necaxa con esta anotación de Fidel Martínez al minuto 60. En un partidazo, el Mazatlán derrotó cuatro goles a tres a la Fiera de León. Al minuto 11, el Chapito Montes anotaría el primero del partido y subiría en el marcador a la Fiera. Veinte minutos después, el chileno Víctor Dávila saca un riflazo imposible para el arquero para poner el 2 a 0 del partido. Antes de terminar la primera parte, el colombiano Michael Rangel acercaría en el marcador a los del Pacífico. Al 55, Giovanni Agustos dispara, hay un desvío en la defensa y el balón termina al fondo de las redes para que el partido se empate a dos. Y tan solo un minuto después llegaría el gol de la ventaja para el Mazatlán. Después de un disparo de Giovanni Agustos que desvía a Andrés Mosquera, el partido ya se ponía tres goles a dos. Al 73 volvería a aparecer el rompecorazones Michael Rangel para poner el cuarto gol de los del Pacífico. Y por último en el tiempo de compensación llegaría Ángel Mena para anotar el tercer gol de la Fiera. En el Estadio Azteca, la máquina del Cruz Azul derrotó tres goles a dos al Atlético de San Luis. Arrancando el partido, un error de la defensa de San Luis que aprovecha Elias Hernández para poner el 1 a 0. Al 22, penal para la máquina, mismo que cobraría y anotaría Jonathan Rodríguez para poner el 2 a 0. Al 32 se marcaría otro penal, pero ahora para el San Luis y Nico Ibáñez lo anotaría para acercar a los potosinos. Fablito Aguilar sería el encargado de poner la tercera anotación para la máquina al minuto 73. Y tan solo tres minutos después, autogol del Cata Domínguez para la segunda anotación del Atlético de San Luis, que no le alcanzó y la máquina se llevó el partido tres goles a dos. El clásico tapatío se pintó rojiblanco, ya que las Chivas derrotaron por la mínima al Atlas con esta gran anotación de Ángel Saldívar. El clásico regio se lo llevaron los Tigres al derrotar 2 a 1 a Rayados. Al minuto 18, Ponchito González adelantaría a los Rayados. Pero 15 minutos después, centro de Luis Quiñones que remata de cabeza a Carlos González para poner el gol del empate. Y por último, se marcaría un penal para los Tigres, mismo que cobraría a Guiñac y lo anotaría para darle la victoria a los felinos. En el Estadio Nemesio 10, el Toluca derrotó tres goles a uno a las Águilas de la América. Al minuto 8, Alexis Canelo le dijo un balón a Meco Lestrada que lo empuja para poner el 1 a 0. Tres minutos después, el Toluca ya lo ganaba dos goles a cero con este riflazo del dedo López que no puede atajar Ochoa y se incrusta al fondo de las redes. Arrancando el segundo tiempo, penal para el América, mismo que cobra Emanuel Aguilera y lo anota para acercar en el marcador al América. Y por último, gran jugada entre el ecuatoriano Michael Estrada y Alexis Canelo que culmina con la tercera anotación de los Diablos. En el Estadio Corregidora, los Gallos del Querétaro derrotaron por la mínima a Juárez con esta anotación de Hugo Silveira al minuto 68 de partido. Este es el error de la jornada. El error es para Christopher Trejo, que en el último minuto de Clásico Tapatío tuvo esta oportunidad para darle el empate al Atlas, pero el balón pega en el poste y no termina en anotación. Esta es la atajada de la jornada. La atajada es para Edgar Hernández del Necaxa, que al minuto 41 hace este increíble atajadón al delantero de Cholos. Este es el gol de la jornada. El gol de la jornada es para Alexis Canelo, que junto con Michael Estrada destrozaron a la defensa del América para poner el tercer gol del Toluca. Este es el jugador de la jornada. El jugador de la jornada sin duda es para el colombiano Michael Rangel, que anotó doblete en el partido contra León y le dio la victoria al Mazatlán FC. La tabla general terminó de la siguiente manera. Estos son los partidos de la siguiente jornada. ¡Aquí va! ya sabes que si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal ya que subimos más vídeos con esta temática se suben vídeos de resultados goles controversias y noticias de fútbol mexicano y fútbol mundial así que no olvides suscribirte y recuerda que es totalmente gratis bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós y